¡Gracias! Seguimos la ronda. Ahora va a actuar el señor Benigno Escalante. ¡Adelante, Escalante! ¿Cómo le va? El joven Escalante vive en Urlingan, aquí en la provincia de Buenos Aires. Ganó el día miércoles, fue vencedor el día miércoles. Y hoy compite cantando el tema del grupo Europa. Cuenta Regresiva. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. ¿Te puedo decir unas palabritas? No, sin palabras, en esta oportunidad no hay ninguna palabra, nada más que el canto, para que el público lo aplaude si usted lo hace bien. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, vamos a una pausa! Esta es la canción. Esta es la canción. Esto es Tele 2 y si lo sabe, cante. ¡Vamos! Amén. Amén.